La mayoría del Parlamento aprobó el retiro del 10% de las AFP en la Cámara de Diputadas y Diputados o incluso votos oficialistas que antes se habían opuesto a esta iniciativa. Senadores de Chile Vamos, que criticaban el proyecto, decidieron no recurrir al Tribunal Constitucional. El presidente Peñera se comprometió a promulgar mañana la ley por la difícil situación económica y social que viven muchas familias. Funcionarios de la PDI entregaron a policías franceses de Interpol a Nicolás Cepeda, el chileno acusado de la desaparición de su exnovia, la estudiante japonesa Narumi Kurosaki. El acusado, al llegar a Europa, deberá enfrentar un juicio en el que es el único sospechoso. La noticia tuvo amplia cobertura en Francia y en Japón. ¿Cuánto va a valer la o las vacunas contra el coronavirus? ¿Y se puede detectar la COVID-19 a través del aliento? Hay varias preguntas que vamos a responder más adelante en lo que se sabe. Ministro de Salud, Enrique París, anticipó que las clasificatorias sudamericanas para Catarro 2022 se podrían jugar en otro continente por, claro, culpa del COVID-19. ¿Será así? Bueno, mientras en Italia el Inter ya inicia conversaciones formales con el Manchester United para quedarse con el chileno Alexis Sánchez. Esto y más luego en 24 de las Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a la revisión de las noticias en esta jornada que ha sido calificado por muchos como histórica porque con un respaldo contundente, fuera de todo pronóstico, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que permitirá retirar el 10% de las FAFP. 116 votos a favor tuvo esta iniciativa, 35 de ellos pertenecientes a Chile Vamos, lo que permitió lograr un quórum superior a los dos tercios de los diputados. Ministros presentes calificaron este hecho como una derrota política y solicitaron dar vuelta la página. La Moneda anunció que este viernes se va a promulgar la controvertida ley. Esta es la votación clave. Estos son los minutos decisivos aquí en la Cámara de Diputados. Aquí se puede marcar la historia de este proyecto de ley. Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 116 votos, 28 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. Abrumadora mayoría que permitió despachar a ley el proyecto que permitirá retirar el 10% de los fondos de las AFP. El paso que faltaba luego que el Senado, pasada la medianoche de este jueves, le diera el respaldo que en esta jornada confirmó la Cámara de Diputados y Diputadas. Que aquí estamos, haciendo historia. Es un triunfo del pueblo de Chile. Duro golpe para el gobierno. El definitivo tras tres semanas de diversos traspíes, como lo han definido distintos ministros. Jornadas marcadas por el creciente apoyo de diputados y senadores oficialistas, que no consideraron la postura y los llamados del Ejecutivo. En ese ambiente llegó el día clave y fuera de todo pronóstico, 35 parlamentarios de gobierno votaron a favor del proyecto. Preguntarle qué le parece este resultado, imaginamos que decepciona un poco la gestión que se había ocurrido. Vamos, vamos a hablar. Perfecto. En la sala seguían los festejos. Diputados y diputadas de oposición transmitían en vivo la celebración, mientras que los pocos parlamentarios oficialistas que rechazaron la iniciativa salían resignados. Así es la democracia y hay que aceptar cuando uno gana y cuando uno pierde. ¿Debería promulgarse o ir al TC o presentarse algún veto? No, se va a leer lo antes posible. Hay que dar vuelta a la página, dijeron algunos. En la misma línea respondió el comité político tras la derrota en la sede del Poder Legislativo. Han sido semanas de alta tensión, de un debate áspero, muchas veces con descalificaciones. Es importante luego de esta votación, luego de esta derrota política, como lo ha señalado el ministro del Interior, poder levantarse, poder levantar la mirada e ir hacia adelante, mirar hacia adelante. Los 116 votos a favor no solo reflejan la contundencia del apoyo, también pueden provocar un efecto político. Desde temprano el presidente de ERN habló de los esfuerzos para lograr más de 103 votos. El quórum que según los críticos al proyecto necesitaba esta iniciativa, uno de los fundamentos que existen para recurrir al Tribunal Constitucional. Yo espero que tengamos dos tercios acá en la Cámara de Diputados también para que cerremos esa discusión, que es legítima. Yo creo que hay que cerrar esa discusión para que nadie dude de que este proyecto contó con los votos necesarios para una reforma de este tipo. Lo expresado por desbordes se logró ampliamente, lo que se apreció en la sala porque de los 28 votos oficialistas en contra, solo dos diputados intervinieron y justificaron su postura. La mayoría de las intervenciones fueron solicitadas por la oposición, quienes criticaron, según dijeron, la tardía respuesta del gobierno para ir de ayuda de la clase media, producto de la crisis de la pandemia. Estamos abriendo un camino nuevo a la justicia social, a responder a las carencias acumuladas de miles de pensionados que se empobrecieron en un Estado que no ha estado a la altura de cumplir su rol subsidiario. 7.600.000 chilenos van a ir a sacar su plata y van a deteriorar su fondo de pensiones en un 40% como promedio. La gente ya no va a tolerar más. No más ministros mintiendo, diciendo que no hay plata para que coman, pero sí hay plata para las empresas. No más diputados diciéndole a la gente qué hacer con su plata. Sin duda constituye un retroceso para las futuras pensiones de los chilenos, una injusticia social y un grave deterioro de la institucionalidad. Celebración de un proyecto que ha generado recriminaciones y pugnas al interior del oficialismo. Por eso hasta después de su aprobación en sala, las dudas persistían sobre la posibilidad que algunos parlamentarios de Chile Vamos recurrieran al Tribunal Constitucional. Pasados los minutos, esa opción se descartó. Esto luego que 35 diputados oficialistas votaran a favor, 19 de Renovación Nacional, 11 de la UDI y 5 independientes. Los senadores de Chile Vamos hemos resuelto no concurrir al Tribunal Constitucional. Asumimos que el proyecto de reforma ha sido aprobado por una amplia mayoría, que en definitiva será ley, y llamamos al gobierno a colaborar en la implementación más expedita de la reforma que ha sido aprobada. Descartado el Tribunal Constitucional, por parte de Chile Vamos solo quedaba una duda. El gobierno presentaría un veto presidencial para frenar el proyecto del 10%. Una vez que el oficio promulgatorio llegue al Ejecutivo, ahí el Ejecutivo tiene que decidir el camino a seguir y por lo tanto no nos adelantemos. Pero la decisión fue comunicada antes de lo esperado. La opción del veto se descartó y el gobierno anunció que este viernes promulgará el proyecto de ley aprobado este jueves. Así el retiro del 10% de los fondos previsionales será una realidad. Tras el contundente respaldo en el Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno, mañana entonces va a ser promulgada por el presidente Piñera, pero ¿cómo queda este proyecto de ley? ¿Cómo queda finalmente esta ley que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos de las ASP? Lo vemos. Pueden ser objeto de retención o embargo, que era una de las discusiones que había de fondo. Bueno, los fondos retirados se van a considerar de manera extraordinaria intangibles y no pueden ser objeto de retención, descuento o compensación legal o contractual. Embargo o cualquier reforma de afectación judicial o de carácter administrativa. Sin embargo, ahí hay una sola excepción para quienes tengan, por ejemplo, deudas en el tema de las pensiones de alimentos. Vemos ahora otro más aspecto importante de esto. Los plazos. ¿Cuándo se va a pagar? Los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de que se publique la reforma constitucional. ¿Cómo se va a hacer la transferencia? El pago. Vamos a la siguiente lámina. Los fondos se van a transferir automáticamente a la cuenta 2 o a una cuenta bancaria del afiliado sin costo alguno. No puede tener costos de operación para usted. En dos cuotas de un máximo de 75 UFs cada una. Hay también diferencias de fechas para este pago de las cuotas. El carácter que va a tener este retiro. ¿Están todos beneficiados? Lo vemos de inmediato. Carácter universal. Se considerará afiliado al sistema privado de pensiones a toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquellas que sean beneficiadas de una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivencia. A mí está también, por supuesto, la excepción de quienes no tienen fondos en la AFP, sino que ya han optado por la modalidad de la renta vitalicia. Los costos para los afiliados. La implementación del sistema de transferencias de fondos y otras medidas que se efectúen no tendrán costo alguno para los afiliados. Bueno, y revisamos también otros aspectos de esto. ¿Cómo va a ser cada uno de los pasos de este retiro? Finalmente, ¿quiénes acceden al 10% y cómo se va a pagar? Son algunas de las preguntas que muchos chilenos se hacen. Esto a la espera de la promulgación de la ley. Un proceso que desde la superintendencia de pensiones ya instruyeron a las AFP con dos comicios de hecho para que otorguen un correcto servicio a los afiliados que soliciten sus fondos. Un proyecto que generará un antes y un después, no solo por su contenido, sino que también por el vuelco que tendrán en sus funciones las administradoras de fondos. Tenemos todo un sistema ya por muchos años que nos permite hacer los pagos todos los meses hacia la AFP y eso funciona bien. Pero claro, nunca se diseñó un sistema para que esto corriera en el sentido contrario. Entonces, eso es un tema administrativo que es un tema grande. Y es que con la aprobación del proyecto podrán tener acceso al 10% de los fondos los casi 11 millones de afiliados que podrán sacar desde un millón hasta los 4,3 millones de pesos. Mientras que quienes tengan menos del mínimo podrán sacarlo todo. Desde la superintendencia de pensiones esperan que el monto promedio sea de 1,3 millones de pesos y que uno de cada cuatro personas retire todos sus fondos. Para eso, desde las AFP aseguran que entregarán todas las facilidades. De promulgarse esta ley, la administradora de fondos de pensiones pondremos toda nuestra energía para que quienes necesiten retirar parte de sus fondos lo hagan de manera simple, informada y agil. Un pago que serían dos cuotas, donde se entregará el 50% del monto que se retire. La primera será después de 10 días hábiles de hecha la solicitud y la segunda, 30 días después del primer pago. Además, existirá un plazo de 365 días para solicitar el retiro desde que se publica la reforma. Pero, ¿dónde se depositarán esos dineros? El proyecto plantea que puede hacer en cuentas RUT, cuentas Corriente o la cuenta 2 de una AFP. Cada persona es libre de elegir, pero para aquellos que no necesitan la plata de manera inmediata, la recomendación es la cuenta 2 de la administradora, ya que esta cuenta se puede retirar cuando quiera, pero lo importante es que es sin pagar por esa inversión. En el caso de quienes se retiren sus fondos, no pagarán impuestos, tampoco se podrán hacer retenciones, a excepción de pensiones de alimentos pendientes, y el trámite no tendrá ningún costo para los afiliados. No pago de impuestos, que para algunos expertos puede traer mayores beneficios a un sector de la población. Un problema de esta medida es que personas que tienen muy alto ingreso van a poder retirar estos fondos, invertirlos en APB o depósitos convenios, y por esta vía obtener un regalo del Estado entre los 600.000 y 1.700.000 pesos. Un retiro al que los jubilados por vejez, invalidez y sobrevivencia también podrán acceder. Sin embargo, quedarán fuera 642.000 personas que son pensionados con renta vitalicia. Las razones... Cuando una persona opta por renta vitalicia, lo que hace es renunciar a su ahorro, le entrega ese ahorro a la compañía y la compañía le paga una pensión de por vida, pero no existe ahorro, existe un compromiso, un contrato que se llama póliza de seguro. Desde la superintendencia de pensiones, informaron a través de un comunicado, que entregaron dos oficios con instrucciones a las AFP sobre el proceso, los plazos y resguardos que deberán adoptar para la correcta aplicación de esta futura ley. Un proyecto que está a la espera de ser promulgado, mientras las administradoras y chilenos se preparan para un retiro de fondos que se daría por primera vez en nuestra historia. Por primera y única vez, y se preparan también, por supuesto, tanto los afiliados como las AFP. ¿Cómo se están preparando las AFP? ¿Cómo se va a efectuar el pago, los plazos? Todo eso lo conversamos con Ricardo Guerra, gerente general de AFP1, que está con nosotros a esta hora de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias Ricardo. Lo primero de preguntarle, bueno, ¿cómo se están preparando ustedes en lo particular como AFP para el retiro de estos fondos? ¿Y qué estimación tienen ustedes de cuántos serían los afiliados en el caso de AFP1 que van a solicitar este 10%? Sí, mira, en primer lugar quisiera decir que estamos muy contentos por la celeridad con la que ya se va a promulgar esta ley. Esto es algo que nosotros en AFP1 estábamos proponiendo desde marzo y creemos que esto va a venir de ayuda de muchas familias que lo han pasado muy mal y que la ayuda no ha llegado. Nosotros venimos trabajando desde hace varias semanas preparando todos los canales y también nuestro back office para poder procesar todas estas solicitudes de retiro y quiero aprovechar de hacer un llamado a toda la gente para que también vaya preparando todo lo que necesita. Primero, que tenga sus claves de acceso para que pueda ir consultando el saldo que tiene en su cuenta y por lo tanto cuántos montos puede retirar. En segundo lugar, que la gente tenga disponible una cuenta, una cuenta robusta, una cuenta bancaria, porque eso básicamente facilita mucho el retiro y sobre todo lo hace digital, que es muy importante porque no nos podemos olvidar que todavía estamos en pandemia y ante ese escenario tenemos que cuidar la salud de todos los chilenos. Son 11 millones de chilenos los que pueden ir a las calles y a retirar sus montos y eso sería muy peligroso para la salud de todos los ciudadanos. Ricardo, entonces, lo primero, la gente para hacer la solicitud tiene que tener la clave de su cuenta, naturalmente, y tener además una cuenta root o una cuenta bancaria. ¿Se hace a través de correo electrónico esta solicitud y ustedes tienen una estimación de cuánta gente, en el caso de ustedes, va a solicitar este 10%? Nosotros tenemos, ya hemos llegado a torno de los 200.000 clientes en FP1 y nosotros creemos que una gran mayoría va a solicitar ese retiro porque muchos de nuestros clientes son trabajadores por primera vez, donde típicamente son trabajadores de mucho esfuerzo y que lo han pasado muy mal con esta pandemia y nosotros esperamos que la gran mayoría de ellos vayan a solicitar su retiro. Para solicitar su retiro, necesitan, no necesitan la clave de acceso a la web, eso es muy importante, pero si quieren ir viendo ahora sus saldos y si quieren ver cuánto pueden retirar, ahora pueden ir en este momento a las páginas web y con su clave mirar ese número. Pero para retirar el monto, cuando ya parta el proceso de retiro, de solicitud de retiro, cuando se haga la solicitud no va a ser necesaria la clave porque queremos hacer de esto de la forma más expedita posible. Ahora, Ricardo, evidentemente hay plazos, si los hemos estado explicando, para las personas que vayan a retirar el tope, que son 4.300.000 pesos más menos, va a ser en dos pagos de 75 UFs con una diferencia de 30 días hábiles entre el primero y el segundo. Yo me imagino que ustedes como empresa, al igual que las otras AFP, se están preparando para vender activos porque esto los tiene que tener con liquidez. Normalmente el dinero de los afiliados no está en bóvedas guardado, está en instrumentos que las AFP comercializan, venden y compran en el extranjero. ¿Cómo está haciendo ese proceso ustedes y cuánto tiempo creen? ¿Se van a demorar para transformar esos papeles, esos instrumentos de mercado en dinero para entregárselo a los cotizantes? Mire, nosotros, en primer lugar, yo creo que es muy importante que la gente entienda que los instrumentos, como tú bien mencionaste, están invertidos, pero están. O sea, son ahorros de todos los chilenos y que están. Eso, en primer lugar, es muy importante que la gente entienda porque ha habido muchos mitos al respecto. En segundo lugar, un gran porcentaje de esos montos están invertidos en los mercados internacionales donde hay mucha liquidez y donde nosotros no vamos a afectar el precio. Por lo tanto, ahí no va a haber problemas de liquidación de esos. O sea, ahí no es una preocupación. En el mercado local, sí, obviamente, el monto que se va a liquiar es un monto significativo, pero en ningún caso va a poner en peligro el mercado capital y creemos que esto, durante los 10 días, se va a efectuar sin mayores problemas para que podamos cumplir con los plazos que establece la ley y para que la gente pueda retirar esos montos y pueda hacer uso de eso. Ahora, Ricardo, evidentemente la mirada que tienen ustedes es bastante distinta de la que tienen las otras administradoras de fondos de pensión, quienes han advertido de las dificultades de este proyecto y han advertido del impacto que puede tener el retiro masivo de dinero de parte de las AFP por el impacto que tendrían en los valores de estos instrumentos. ¿Hay una estimación de qué va a pasar en el mercado de valores? Porque son más o menos 19 mil millones de dólares que tendrían que salir a venderse en instrumentos para transformarlo en dinero y entregarse a los cotizantes. Mira, nosotros no somos parte de la asociación gremial y desde que abrimos nuestra operación el 1 de octubre del año pasado siempre hemos planteado una mirada crítica respecto al sistema y todas las cosas que necesitan mejorar. Y también siempre hemos planteado que un retiro parcial, acotado y excepcional de los fondos para esta pandemia creíamos que era necesario para ir en ayuda a las familias donde la ayuda no está llegando. En ese sentido nosotros creemos que el efecto va a ser relativamente va a ser moderado. Primero, como mencionaba hay un porcentaje importante que se liquida en los mercados internacionales y ahí no va a pasar nada. Y en el mercado local también hay un rol importante del Banco Central que va a permitir amortiguar todo esto. Entonces nosotros creemos que no va a ser en ningún caso algo demasiado significativo. Ricardo, al margen de que ustedes no estén en la asociación de AFP es un actor del mercado tiene cerca de 200.000 afiliados si no me equivoco. ¿En cuántos días creen ustedes que van a tener el dinero para ir pagando los retiros que vayan a solicitar los afiliados? ¿O ya partieron con el proceso de vender algunos instrumentos? No, o sea, nosotros estamos el equipo nuestro equipo ya se está preparando para esto para estar de la mejor forma para este proceso. ahora la normativa hoy día establece cierto plazo una cota mínima de entrega de estos retiros pero nosotros nos vemos problemas para llegar con tranquilidad a los 10 días que establece como máximo de plazo de este retiro. Bien, pues Ricardo Guerra, gerente general de AFP1 le damos las gracias por estar junto a nosotros en 24 horas. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Y ya se lo hemos dicho la ley que permitirá el retiro de este 10% de los fondos de pensiones será promulgada este viernes por el presidente Piñera. El contundente apoyo que recibió el proyecto obligó al gobierno a desestimar un veto o recurrir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el comité político quedó cuestionado por el rol que jugó en la tramitación y las críticas no se hicieron esperar. Un presidente que encabezó las negociaciones y un comité político que se desplegó sin resultados durante tres semanas ninguna gestión sirvió para evitar que avanzara y se aprobara el emblemático proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones. No siento que uno experimente una derrota cuando lucha con convicción y con fuerza por lo que cree es lo mejor para Chile y los chilenos. Antes del contundente apoyo que el proyecto recibió en la Cámara de Diputados y Diputadas el presidente se refirió al importante paso que la iniciativa en la madrugada había dado en el Senado. Pero vivimos en democracia y no siempre lo que uno cree es lo mejor para el país es lo que se aprueba en el Congreso. A esa hora se le consultó por su comité político equipo ministerial que ha sufrido modificaciones desde el estallido social de octubre. En junio se integraron reconocidas figuras de RN y la UDI. Aún así los vínculos no sirvieron y en el revés sufrido los respaldos oficialistas fueron fundamentales. Esto desde la perspectiva nuestra ha sido un traspié muy importante lo hemos dicho desde el comienzo lo reconocemos así y creo que tenemos que como coalición y como gobierno dar puerta a la página. Tras la derrota el gobierno tenía tres opciones dos de ellas que habrían dilatado el proceso acudir al TC o vetar fueron descartadas durante la tarde. El respaldo que recibió la iniciativa nos llevó a adoptar la decisión de promulgar la ley en tiempo récord lo que ocurrirá este viernes 24 de julio. La decisión del presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención y voluntad dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas. Me parece positivo que haya primado finalmente un sentido de realismo por parte del gobierno. Estoy muy contento que mi gobierno que el presidente Piñera haya accedido finalmente a promulgar. Aquí lo que ha primado es el realismo el sentido común el sentido humanitario. La pregunta que ahora surge es ¿en qué pie quedó el comité político tras el revés? Esto no es contra el gobierno no es contra el gabinete no es contra los ministros yo creo que el ideal es seguir trabajando con este comité político aquí no hay falta de conducción como algunos han querido decir eso es falso Obviamente el comité político queda sin margen de acción sin piso político pero al final la responsabilidad es del presidente de la república Pero las críticas no vienen solo desde la oposición el debate sobre las responsabilidades frente a una de las mayores derrotas políticas del gobierno ocurrieron en Chile Vamos Yo creo que los ministros fallaron la prueba y se requiere efectivamente mejoramiento de la conducción política que a lo menos debe ser un cambio de actitud para involucrarse tempranamente en los proyectos de ley Para nadie es una sorpresa que estamos pasando por momentos difíciles en términos del manejo político yo no soy nadie para ver un cambio pero obviamente que tiene que haber un cambio de actitud Ministro un buen chileno ¿hasta fue una derrota para la moneda? Bueno yo creo que sí en parte sí porque no primó la idea que teníamos nosotros de poder salvaguardar las pensiones mejorarlas y utilizar otros mecanismos para poder ir a atender a muchas personas que hoy lo necesitan Y uno está en su cargo con muchas ganas con mucho entusiasmo consciente de los desafíos que hay por delante en la medida que cuenta con la confianza del presidente y quienes estamos acá hoy día contamos con esa confianza La jornada del jueves terminó con la reunión del comité estratégico Rubilar Blumel Briones Alvarado cita en la que finalmente se definió la promulgación del proyecto una reunión donde se analizaron los caminos a seguir tras las complejas semanas en el Congreso comité político que por semanas ha sido cuestionado por su propio sector que grafica la actual crisis oficialista Bueno, tras la aprobación del ley que permite el retiro del 10% de los ahorros previsionales ya se están evaluando los efectos que va a tener esto sobre la economía Atención porque hay coincidencia en que el impacto será en el corto plazo más bien positivo principalmente por la reactivación de la demanda interna y el consumo de los hogares sin embargo en el mediano y largo plazo la visión es que las consecuencias serán más bien negativas Candados persianas cerradas e incluso cadenas el centro de Santiago sigue a media máquina y el comercio tambalea luego de meses sin funcionar con normalidad pero un inesperado aliado podría tender una mano Eso es mi fondo y ahorita se necesita en esta situación De todas maneras lo voy a sacar A mí me vendría súper pero en este momento hay que aferrarse a algo Si lo necesito lo voy a sacar El retiro del 10% de los ahorros previsionales tendría impacto positivo para la alicaída economía nacional En el fondo está sacando una cuenta de ahorro para destinarlo a consumo En el corto plazo sin duda esto es positivo por el lado del consumo tenemos todavía bastantes dificultades para saber cuánto va a ser Difícil calcular porque dependerá de qué haga los chilenos con ese dinero Cosas de salud cosas importantes que he tenido que dejar porque no alcanza La mayoría las deudas las deudas nos tienen mal a todos El banco por ejemplo el banco lo más que se lleva ya en el caso mío de arriendo Lo usaría para cubrir parte del arriendo y eso básicamente para cubrir todo lo básico Para comer en realidad para las compras del supermercado que uno gasta que uno gasta más ahora que está en la casa Si los casi 11 millones de cotizantes se retiran su 10% el monto total que saldrá de las AFP será de 20 mil millones de dólares Se estima que de ese monto un tercio se utilizaría para reinversión o el pago de deudas y el resto para el consumo de las familias Vamos a tener mucho más consumo en el tercer trimestre debido a que estamos sacando el dinero de la cuenta de ahorro y por tanto va a moderar un poco justamente la recesión que estamos sufriendo durante este año Por eso se podría moderar la caída anual de la economía en cerca de un punto Si se proyectaba un retroceso cercano al 7% para 2020 ahora se caería un 6% Pero hay otros efectos económicos esta vez no tan positivos Por una parte el tipo de cambio y por otra parte el IPSA que es la bolsa local En ambos casos consideramos que debiese tender a caer tanto el tipo de cambio como el IPSA pero sí consideramos que la caída del tipo de cambio debiese ser mucho más profunda Para el retiro las AFP deberán vender acciones bonos y otros instrumentos un movimiento sin precedentes que el Banco Central monitoreará para evitar disolupciones que afecten el sistema financiero Y aunque se ganaría por el mayor consumo las consecuencias de largo plazo serían adversas Hasta adelante yo no tengo duda que esto es negativo para la inversión es negativo también para la recuperación deja mucha incertidumbre tanto por el lado de la inversión y deja también a un fisco a un estado muy muy endeudado Son los efectos económicos positivos y negativos de una política pública inédita en Chile Y parece increíble pero la PDI ya puso la alerta por una nueva forma de estafa Se trata de estafas a través de mensajes y redes sociales desconocidos buscan engañar con el retiro del 10% de los fondos de las AFP Autoridades y expertos llaman a no confiar en números desconocidos ni en páginas que soliciten datos personales Se aprovechan de la contingencia del momento o de la información que requiere la persona para que ingrese y le entregue sus datos No hay espacio para días históricos en el cibercrimen a propósito de la aprobación del retiro del 10% de las AFP Ya hay algunos que aprovechan este hecho para realizar estafas a través de mensajes y redes sociales Los ciberdelincuentes ven esta situación y esta noticia y lo que hacen ellos generan diversas campañas para solicitar algún tipo de información personal o información bancaria Así al menos constan en estos mensajes de Whatsapp que dio a conocer la PDI donde desconocidos solicitan a personas sus datos personales para registrarse en el pago del 10% de los fondos Incluso apelan a la creatividad Si usted es el de los 10 primeros en ingresar la información y actualizar sus datos cuando se apruebe este proyecto usted sería el primero en retirar A veces te piden la clave pero no hay que darla más que todo eso Si alguien a mí me dijera eso yo no lo haría Atención dicen los expertos a links desconocidos o sospechosos pero también a mensajes que evidentemente tienen errores en su ortografía Verificar que la redacción o la foto no tenga foto o que simplemente a lo mejor sea no tenga consistencia el mensaje Las llamadas también uno identifica el tiro en el que se está llamando y si es un ejecutivo o un banco por ejemplo Y es que la cuarentena ha dado espacio a distintas formas de cibercrimen ante cada iniciativa del gobierno o necesidades de las personas aparecen estos estafadores que se aprovechan en un momento complicado Cada vez que ocurra una noticia relevante van los ciberdelincuentes paralelamente van a crear campañas para poder estafarlo Desde la asociación de AFP el mensaje es claro Jamás solicitarán a través de correos electrónicos o llamados telefónicos las claves e información personal de los afiliados al sistema de pensiones La iniciativa del retiro de fondos ha generado diversas reacciones y también acciones mucho ojo con este tipo de mensajes y correos que son parte de una nueva forma de estar El Ministerio Público busca revertir la resolución del Tribunal de Garantía de Temuco el cual negó la prisión preventiva de Martín Pradenas pese a que se acreditó el delito de violación en contra de la joven Antonia Barra La polémica de la decisión generó diversas manifestaciones que incluso derivaron en amenazas contra el juez y la familia del imputado quienes solicitaron medidas de protección que haya esta funa ya está bien pero lo que no apoyo es la violencia eso que vengan a quebrar los vidrios yo creo que no corresponde contenta porque están ahí cantando y toda la cosa pero ya que lleguen a la violencia a quebrar los vidrios no para nada fuera de esto también pueden no solo quebrar vidrios sino que además por ejemplo tirar aparato incendiario o otras cosas más entonces el peligro que se pone toda la vecindad es el problema diensos carteles pedradas y huevos que quebraron todos los ventanales de la vivienda de Martín Pradenas también graves enfrentamientos de cientos de manifestantes en el mismo lugar con fuerzas especiales de carabineros así funciona la justicia en este país en que todos no quieren que se los digamos es una justicia patriarcal que defiende al hombre porque está hecha por hombres hasta en Pucón hubo caserolazos donde se creía estaba el único formalizado en el caso se impone de respecto de Martín Pradenas la reclusión de homicidio total en el domicilio que este designe provisión de abandonar el país y provisión de acercarse a las víctimas el rechazo a la prisión preventiva de Pradenas enojó a miles también al ministerio público de la Araucanía que apeló a la medida además de los dos casos declarados prescritos por el tribunal y por eso esperamos que la corte de apelaciones prontamente conozca estos recursos y enmienda estas resoluciones con forma de derecho disponiendo por un lado la prisión preventiva Martín Pradenas y por otro que los hechos no están prescritos molestia que no escondió la propia ministra de la mujer como mujer el caso de Antonia me duele me da rabia al igual que a todas las mujeres de Chile entiendo las expresiones que han surgido exigiendo justicia espero sinceramente que la corte de apelaciones haga justicia con Antonia una cuestionada resolución del tribunal de Temuco pese a que se logró acreditar el delito de violación contra la joven Antonia Parra el que es considerado un hecho grave y de alta connotación social a mi juicio esa resolución también es equivocada por cuanto desatiende el tenor literal de la ley que establece requisitos para decretar la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad entre ellos por ejemplo la gravedad de la pena y el carácter del delito que más terrible puede ser para un padre perder a su hija esa es el mal mayor provocado por la violación de este imputado por lo tanto debiera tener la prisión preventiva es lo que hemos solicitado repercusiones de un caso que incluso ha derivado en hostigamientos a quienes han participado en el proceso penal incluidas amenazas a dos de los testigos de la causa a familiares del imputado y al propio juez que decretó las cuestionadas medidas cautelares la primera de ellas se inició de oficio por publicaciones que existían en redes sociales y que hacían público el domicilio del juez de garantía Federico Gutiérrez y la segunda en razón de una denuncia efectuada por el padre del imputado Martín Pradenas quien señaló haber recibido amenazas vía whatsapp todos están con protección policial al igual que la vivienda de Martín Pradenas este viernes la corte de Temuco se pronuncia sobre la apelación de los creyentes y la fiscalía polémica que no quiso comentar la defensa del imputado y ya lo veíamos esta serie de manifestaciones que se produjeron a lo largo del país pero ojo no solamente acá incluso en el extranjero tras el rechazo de la prisión preventiva de Martín Pradenas organizaciones feministas insisten en que la legislación no está acorde a los tiempos se nos cuestiona la forma en que vestimos el alcohol que consumimos o no consumimos y el comportamiento sexual que tenemos lo que está en juego es la justicia es la igualdad es la solidaridad hoy día más que nunca las mujeres no solamente en Chile sino que en el mundo tienen más conciencia colectiva del derecho a vivir una vida libre de violencia distintas ciudades del país se sumaron a los cacerolazos en diversos puntos se escuchó alguna estrofa del canto de las tesis algunas manifestaciones se dieron en las calles otras por las redes sociales expresiones que esta jornada siguieron surgiendo espontáneamente y que no se detienen un millón de personas vieron la formalización de Martín Pradenas solo un reflejo del interés creciente por buscar justicia frente a los casos de violencia contra la mujer y de exigir además que la institucionalidad esté a la altura yo creo que hay una legislación que no está acomodada a los tiempos yo creo que hay además una percepción respecto de los delitos sexuales que no está actualizada no se tendrían por qué poner sobre la mesa el cuestionamiento de la dignidad de las víctimas la vida privada o íntima de las víctimas su vida sexual anterior el whatsapp del servicio nacional de la mujer y la equidad de género detectó solo este miércoles un aumento más de un 160% en las atenciones para orientar respecto a la violencia contra la mujer la transversalidad del movimiento es clara no pertenece a un estrato social ni a un grupo generacional nosotros en Chile llevamos décadas de diversas manifestaciones feministas que año a año aglutina desde la abuela hasta las niñas cada vez más masivas la exigencia por derribar los estereotipos de género se masifica no solo ante el sistema judicial también en los medios de comunicación en el ámbito laboral y por supuesto en el doméstico hay una conciencia ciudadana que es muchísimo mayor en torno a todas las demandas históricas de las mujeres de las diversidades sexuales decimos que las cosas han cambiado pero de facto no han cambiado no han cambiado porque la misma lógica se repite indignación frente al caso de Antonia que también se vio reflejado en otros hechos de connotación pública como el femicidio frustrado de Nabila Rifo el llamado mayo feminista del 2018 en que universitarias y secundarias pidieron terminar con los abusos en las aulas y el acoso vinculado también al Me Too y al depredador sexual Harvey Weinstein a nivel internacional así como la ganada multitudinarias marchas para concientizar y no solo en Chile la demanda es global y el canto un violador en tu camino lo demostró llevamos mucho tiempo con un fuerte cuestionamiento a nivel nacional contra esas lógicas sexistas machistas patriarcales como funciona el país el feminismo tal como lo dice Angela Davis es algo tan fundamental algo tan básico como que las mujeres queremos que nos miren como personas y como personas en tanto tenemos derechos humanos como personas en tanto tenemos capacidad de tomar decisiones pero las manifestaciones las expresiones artísticas no son en vano el movimiento demuestra que cuando tocan a una si las tocan a todas que no es no y que aunque cueste de entender la víctima nunca tiene la culpa este jueves el presidente Piñera promulgó la ley crianza protegida que establece una licencia médica preventiva para padres y madres de recién nacidos ellos recibirán las prestaciones del seguro de cesantía esto porque la normativa otorga el derecho a la suspensión laboral por motivos de cuidado para quienes tengan hijos preescolares la licencia tiene una duración de 30 días y puede ser prorrogable dos veces podrán acceder a este beneficio madres y padres cuyo postnatal haya vencido a partir del día 18 de marzo pasado y que hayan accedido anteriormente al permiso de postnatal parental el pago se va a realizar a través de FONASA o ISAPRE según corresponda y el monto será equivalente a lo obtenido por el permiso de postnatal parental esta solicitud será voluntaria y el empleador no podrá negarse la ley surgió como una alternativa al postnatal de emergencia y va a beneficiar a cerca de 850 mil familias que por efectos de la pandemia no pueden dejar a sus hijos para salir a trabajar tenemos declaraciones quiero pedirle al congreso con humildad pero con mucha convicción que mantengamos vivo nuestro compromiso de poner a los niños primeros en la fila y que avancemos con mayor sentido de urgencia en lo que es la sala cuna universal mejorar la ley de adopciones establecer el kinder como una etapa gratuita y obligatoria para todos los niños de Chile y apurar la ley que establece mayor equidad en la educación parvularia el chileno Nicolás Cepeda imputado por la justicia francesa como el responsable de la desaparición y presunto crimen de la joven estudiante japonesa Narumi Kurosaki fue extraditado esta tarde a Francia este viernes arribará y se entrevistará con su abogada Jacqueline Lafont que es la misma que defendió al expresidente francés Nicolás Sarkozy en un caso de corrupción lo busca Interpol la policía japonesa la francesa donde está Narumi el afiche que los medios japoneses y franceses se repiten incansablemente en su noticiero y hasta el día de hoy después de tres años de intensa búsqueda e investigación no hay rastros de Narumi Kurosaki quien podría saber donde está según la justicia francesa el chileno Nicolás Cepeda escoltado por la policía de investigaciones Cepeda fue sacado desde su domicilio en Viña del Mar para su extradición a Francia estaba muy consciente de esta parte de la extradición por lo tanto a la llegada de los detectives se manifestó muy colaborativo también en que se pudieran practicar todas las diligencias sin ningún inconveniente Chile y Francia no tienen convenio de extradición pero esta es la tercera vez que nuestro país accede a la petición de la justicia francesa en el caso de Nicolás Cepeda la razón que dieron las autoridades fue hay antecedentes que son suficientemente serios graves y concordantes que se puede presumir que en Chile se deduciría una acusación contra el imputado es posible entonces conceder la extradición esos antecedentes son los expuestos por la justicia francesa y que dice en relación con que el día que la joven japonesa Narumi Kurosaki de 21 años se reunió el 4 de diciembre de 2016 con el chileno Nicolás Cepeda cenaron en un local de Ornans cerca de Ben Sazon para luego llegar a la residencia estudiantil durante la madrugada testigos escucharon gritos desgarradores de una mujer a eso se suma este registro de supuestas amenazas a la joven tras el término de la relación que comenzó en 2014 cuando se conocieron en Japón y que finalizó producto de la distancia en 2016 cuando Cepeda estaba en Chile y Narumi en Francia ella comenzaba una nueva vida sentimental por lo que Nicolás decide viajar las autoridades locales determinaron que había arrendado un vehículo que seguía a Narumi y que habría comprado material inflamable cloro fósforos y ropa en un buen mercado además recorrió en una zona boscosa cercana a Benzazón que hizo allí la madrugada del 5 de diciembre volvió a ese lugar dos días después Cepeda abandonó Francia es así como a casi cuatro años de estos hechos este jueves Nicolás Cepeda emprendió solo con una maleta el vuelo de extradición esta vez custodiado por cuatro policías franceses que lo pondrán a disposición de los tribunales de ese país y con esto se da término al proceso de extradición pasiva que se inició en el año 2017 y durante el cual el estado francés la república francesa fue representada por el ministerio público de Chile quien solicitó en su nombre la extradición de Nicolás Cepeda para con el objeto de que sea trasladado a Francia y finalmente sea juzgado en dicho país una extradición que ya dio la vuelta al mundo tanto en Japón como en Francia los medios informaron del viaje una vez que llegue el chileno se reunirá con la abogada Jacqueline Laffont quien defendió al expresidente francés Nicolás Sarkozy en un caso de corrupción es Nicolás Cepeda el responsable de la desaparición y presunta muerte de Narumi al ser encontrado culpable el chileno arriesga una condena perpetua la tensión entre China y Estados Unidos está al máximo luego de que el presidente de Donald Trump acusara un espionaje a una científica china esto en el consulado de San Francisco además ordenó el cierre del consulado chino en Houston un enfrentamiento que se suma a la compleja relación entre las dos potencias la guerra comercial la pandemia del coronavirus y ahora los ciberataques siguen sumándose motivos para el distanciamiento entre las dos potencias mundiales la sospecha de una supuesta espía militar refugiada en el consulado chino de San Francisco y el plazo de 72 horas para cerrar el consulado en Houston han disparado las tensiones condenamos esta medida escandalosa e injustificada y les pedimos que la retiran inmediatamente o China dará una respuesta legítima y necesaria el incendio diplomático se tradujo en verdaderas llamas al interior del consulado que fueron registradas por videos caseros y medios locales en los que se vea funcionarios quemando papeles en el patio lo que provocó la llegada de bomberos a los que no se les permitió el ingreso en cuanto al cierre de embajadas adicionales siempre es posible vieron lo que pasó pensamos que había un incendio y supongo que lo que estaba ardiendo eran los documentos y me pregunto de qué se tratan esos papeles Washington también acusa a Pekín de ocultar en su consulado de San Francisco a Juan Tang una científica militar que habría mentido para obtener su visa una práctica que sería recurrente y que serviría para obtener información de instituciones estadounidenses sin embargo el embajador chino ha tratado de rebajar las tensiones las relaciones entre China y Estados Unidos no se han estancado por completo nuestra principal preocupación es que se vayan en la dirección equivocada y haremos todo lo posible para evitar eso la bofetada diplomática al gobierno de Trump a Xi Jinping se dio horas después de que el departamento de justicia acusara a dos ciudadanos chinos de hackear a contratistas de defensa y también a investigadores de la vacuna contra el coronavirus sin embargo expertos coinciden en que a menos de 100 días de las elecciones en Estados Unidos el presidente Donald Trump necesita generar este tipo de enfrentamientos para mantener su base de votantes Trump ha construido su plataforma político electoral poniendo a China como una suerte de chivo expiatorio de varias cosas por un lado sería un país que le quita empleo a los norteamericanos por otro lado es un país desde el cual se origina la pandemia y la visión del ciudadano americano hacia China mayormente negativa por lo tanto Trump ve este enfrentamiento con China como una opción para intentar fortalecer su candidatura de cara a las elecciones la gestión de la pandemia ha sido el principal foco de las acusaciones de Estados Unidos que empezó polemizando sobre el origen del COVID-19 y terminó quitándole los fondos a la Organización Mundial de la Salud a la que acusó de respaldar la falta de transparencia de China en medio de la emergencia sanitaria que ya deja casi 620 mil muertos a nivel mundial mucha atención con el siguiente caso un grupo de vecinos de Padre Hurtado denuncia que el terreno de sus casas nuevas está hundiendo lo que se puede constatar en una serie de socavones e inundaciones que se multiplican por sus jardines con cada lluvia no llevan ni siquiera 6 meses viviendo ahí ahora buscan responsabilidades cuando temen que los daños puedan ser irreparables inundaciones socavones piscinas improvisadas el agua escurre sin control cada vez que hay lluvias aunque sean leyes las casas son nuevas la mayoría de los vecinos llegó a comienzos de año cumplieron un sueño que se fue desmoronando con la llegada del invierno será un metro treinta más o menos metro cuarenta más o menos yo me doy un metro sesenta pues mira todo lo que y con la facilidad que entra eso es lo que más nos impacta mira eso listo toma comuna de padre hurtado condominio los esteros un puñado de vecinos sufrió el hundimiento de la tierra en sus jardines el terreno se dio provocando trizaduras desniveles humedad y malos olores una vez que insularon el pasto y bueno se hizo todo el tema del radier esto estaba a todo nivel entonces obviamente hubo una suerte de asentamiento grande probablemente todo el terreno que usaron para rellenar no lo compactaron o no usaron un relleno mejorado que corresponde a un costado del condominio hay un terreno baldío cuando precipita el agua se pasa a los patios traseros el ánimo de los afectados también se está hundiendo estiman que los daños son millonarios tienes un proyecto de vida dentro de esta estructura tú tienes una familia tienes el pensar de la celebración de una navidad y cuando vienen este tipo de problemas que en el fondo lamentablemente no lo puedes solucionar tú como propietario Tachacay la comuna de Padre Hurtado está viviendo un boom inmobiliario al menos 10 proyectos están a la venta la inseguridad de los compradores crece especialmente frente a una inversión tan grande los vecinos en este caso pidieron explicaciones a la inmobiliaria pero también a la municipalidad ¿qué pasó con el permiso de obra o de edificación? el terreno cumplía con las normas y condiciones para construir aseguraron desde la dirección de obras él cumplió con todos los protocolos que tiene que cumplir en el fondo si no hubiera cumplido con todos los protocolos nosotros no hubiéramos no lo hubiéramos otorgado permiso de edificación entonces ¿cuál es el problema? nos comunicamos con la inmobiliaria y desde un comunicado nos dijeron que responderán a la brevedad con la reparación y que ya se comunicaron con los clientes afectados para llegar a un plan de trabajo causado por el proceso de consolidación el suelo ha encontrado las condiciones para compactarse por gravedad por peso propio se expresa a través de grietas y se encuentran grietas en el patio se encuentran grietas en los radieres en los estacionamientos respuestas eso es lo que esperan los afectados lluvia es sinónimo de problema para ellos temen la llegada de un nuevo frente probablemente venga otro en los próximos días y sufrirán una vez más lo mismo y las campanas de boda no sonaron para Carlos Menem y Zulema Yoma el nuevo matrimonio del expresidente argentino con su ex esposa que estaba programado para este jueves finalmente no ocurrió fue la misma novia quien aclaró esta situación y dijo que nunca hubo acuerdo para este casamiento y que incluso ya fue la última en enterarse de este anuncio la historia de amor que había logrado superar 30 años de distancia emocionando a toda Argentina terminó siendo solo eso una historia fue la supuesta novia la que este jueves cinco días después del anuncio de boda aclaró el panorama con el diario ámbito así fueron las palabras de Zulema Yoma la mujer que todo el mundo vio como comprometida cuando ella ni siquiera sabía de la supuesta reconciliación con su ex marido el expresidente argentino Carlos Menem la última en enterarme fui yo todo esto es algo que habría que preguntarle de dónde salió al doctor Mauricio de Alessandro la confusión comenzó el viernes pasado cuando el abogado de la familia del ex mandatario Mauricio de Alessandro anunció el matrimonio en una entrevista televisiva según sus declaraciones Menem y Yoma habían reencontrado el amor tras su escandaloso divorcio en 1991 la boda el juez y hasta los invitados estaban supuestamente listos para este jueves en la casa del expresidente pero el matrimonio nunca ocurrió sumándose a las palabras de su madre Zulemita Menem habló en un programa de radio y desmintió la unión no guillotes son todas mentiras la verdad que a mí me hubiese encantado en algún momento sabía que sabés vos que lo conocías a Carlitos siempre fue nuestro deseo la situación es confusa para la prensa argentina por un lado los representantes del ex mandatario aseguran que la reconciliación es real y que la boda estaba programada mientras que el bando de la novia negó todo tipo de contacto entre ambos estas contradicciones generaron preocupación sobre la salud mental de Menem quien tiene 90 años y solo hace un par de semanas logró vencer una fuerte neumonía pero no en este momento mi papá está pasando un momento delicado con la salud si bien se está recuperando y demás no es momento para nada desde el entorno del expresidente aseguran que él quiere estar al lado de Yoma para que lo cuide mientras que ella lo único que buscaría sería alejarse lo más posible así la historia que daba como ganador al amor por sobre el tiempo estaría lejos de tener un final de cuentos un acto heroico terminó de la peor forma para una pareja de carabineros un desconocido robó su radiopatrulla donde segundos antes se habían trasladado de urgencia a una guagua en estado grave hasta un consultorio el delincuente aprovechó que las llaves del vehículo policial quedaron puestas y huyó del lugar más que ellos ponerse en el lugar de la institución de un uniformado se pusieron en el lugar igual que nosotros de papá llegaron lo más rápido que pudieron y es que en esta patrulla era trasladado un lactante de solo nueve días de vida con signos de asfixia en brazos fue ingresado por carabineros quienes acudieron al llamado de los padres que les desesperados de madrugada pedían ayuda o sea mi hijo de hecho no respiraba había momentos en que ya ni siquiera respiraba no se movía era desesperante ver que no podíamos hacer nada lo único que atinamos fue que carabineros tomó al niño y nos hicieron pasar a la patrulla un teniente y un cabo primero encabezaron el operativo sin embargo este se vio empañado por la astucia de un delincuente fue captado en la oscuridad aprovechando un descuido de los uniformados los carabineros se bajaron súper rápido con el niño hacia el doctor donde estaban esperándolo porque ellos empezaron a coordinar todo por radio en esos segundos claves que se les pueden llamar de vida y por ende ellos dejaron el auto afuera no más desgraciadamente este hermoso acto terminó con un hecho completamente delinable que aprovechándose no es cierto del traslado del menor hasta el centro asistencial le sustraen la patrulla el vehículo alcanzó a avanzar solo algunas cuadras cuando comenzó una persecución la que terminó de esta manera pensé que era el portón del negocio y salí a mirar del segundo piso y me percaté que era una patrulla carabinero nos dimos cuenta y nos percatamos que no había nadie en el interior había un ladrón que había cruzado la pampa y supuestamente fue ahí cuando supimos de la historia sobre la guaguita que habían salvado horas después el veloz ladrón de 19 años quien registra otras 33 detenciones fue capturado mientras el pequeño ya estabilizado fue derivado a Temuco donde se mantiene en observación ese no era cualquier carro ese era un carro que salvó una vida de un niño de 9 días pero los segundos que ellos nos dieron a nosotros de llevarnos de trasladarlo ellos en su vehículo al consultorio fueron segundos de vida de mi hijo y que hoy está aquí pero sabiendo que se perdió ese vehículo pero salvando una vida yo creo que lo más importante es reconocer a sus carabineros y decir que gracias a ellos a mi hijo está vivo valioso pero accidentado acto una urgencia que por salvar la vida del pequeño Benjamín derivó en un sumario y el que estos agradecidos padres esperan no finalice con sanciones en contra de los dos funcionarios para ellos unos héroes atención con lo siguiente porque la aduana retuvo en el puerto de San Antonio casi 10.000 pastillas provenientes de China se trata de una nueva internación de contrabando de supuestos remedios milagrosos contra el COVID-19 un peligro que mantiene a las autoridades bajo alerta dicen que son productos médicos milagrosos contra el COVID y están en Chile preguntamos en la calle cuán abiertos estamos a consumirlos algunos se niegan creo que es una actitud irresponsable por parte de nosotros ponernos a tomar cualquier medicamento sea de cualquier índole otros se abren a probarlos como vamos yo creo que sí porque ya estamos tan desesperados y hay quien nos cierra la puerta pero pone condiciones si la pastilla estaba probada con todas las utilizaciones que corresponden a este tipo de pastillas lo probaría y es allí donde la magia de esta medicina milagrosa contra el COVID se desvanece pues interviene la autoridad como anoche en el puerto de San Antonio con la incautación de 9.240 de las llamadas pastillas milagro provenientes como contrabando desde China productos que estaban prometiendo milagrosamente ser útiles para el COVID-19 uno de ellos el Yang Hua King Wen Yang Nan traído de contrabando desde China en cajas de tarugos y tornillos y otros dos como un aceite ozonizado o una plata colidal promocionados para eliminar cualquier virus y hasta para tratar el Alzheimer que no tenían ningún asidero científico gracias a las alertas del Instituto de Salud Pública estos supuestos medicamentos por ahora han dejado de ser ofrecidos en internet no obstante el servicio de aduanas sigue atento y entre enero y junio ya ha incautado casi 700 mil unidades entre las que también se incluyen dispositivos médicos sin autorización que ponen en serio riesgo la salud de las personas en esta zona se realiza la revisión a través de máquinas de rayos X de todos los envíos que están en condiciones de ser despachados acá nosotros vamos separando la mercancía sospechosa para nosotros lo pasamos a la etapa de revisión física que consiste en la apertura del paquete por ejemplo estos son termómetros se las retira pues ahí salta la duda sacamos la declaración a esa de los termómetros y te dice lápiz 3D vamos a realizar la apertura para comprobar si efectivamente corresponde a lo que viene en su interior efectivamente son lápiz aunque no importa es la muestra de un trabajo incisivo que solo en la aduana metropolitana del aeropuerto de Santiago ha detectado 89 contrabandos de productos como test rápido de COVID-19 venían declarados como cajas plásticas mascarillas también venían declaradas como cajas plásticas es el trabajo de aduana para impedir la entrada engañosa de productos que pueden resultar muy perjudiciales el resto queda en manos de los propios consumidores para quienes el llamado es claro adquirir solamente productos en establecimiento autorizado en este caso farmacias porque la vacuna aún no existe y el gancho es peligroso cuando se habla de supuestos medicamentos milagrosos contra el coronavirus este mediodía alrededor de 10 delincuentes protagonizaron una intensa balacera con un carabinero de civil y funcionarios de la PDI todo esto en medio de un asalto a una sucursal bancaria en la comuna de Conchalí el funcionario resultó lesionado mientras que a esta hora se investiga si un herido atendido en una urgencia cercana se trataría o no de uno de estos asaltantes lo que acaba de oír son casi 20 segundos de un intercambio de disparos que aterrorizó a todos en avenida independencia con Negrete en Conchalí alrededor de 10 desconocidos entre vehículos armados y sobre todo muy organizados llegaron con un solo fin hasta esta sucursal de Serbia Estado acceder a la bóveda de la entidad pero no la tendrían fácil al interior había un carabinero y armado golpean al guardia y a una de las cajeras y al producirse el intercambio de disparos con el carabinero también nuestro carabinero que estaba en calidad de Franco como les comentaba haciendo use de su armamento particular y al intentar repeler este delito que estaba siendo afectado a la sucursal bancaria resulta lesionado lesión en una pierna era la primera alerta de que estos delincuentes estaban dispuestos a todo para ese entonces un carro de la PDI cercano al lugar ya había sido advertido todo fue muy vistoso y lo que vino fue inevitable se encuentran con 10 sujetos que van saliendo de esta sucursal de esta entidad bancaria armado quienes no dudan e inician inmediatamente una serie de disparo hacia el vehículo policial acción mediante la cual los oficiales debieron repeler este ataque están disparando loco tras esto los sujetos se dieron a la fuga por distintas calles abandonaron los autos y subieron a otro para escapar se halló sangre en uno de ellos minutos después la policía supo por qué ingresó uno de estos sujetos probablemente involucrado directamente en este asalto herido a bala en uno de sus extremidades superiores este sujeto mantiene antecedentes policiales por diversos delitos entre ellos receptación y robo el cabo primero alexis morales recibió un tiro en su tobillo y se encuentra fuera de riesgo el vigilante del banco resultó con una lesión en la cabeza tras ser golpeado con la empuñadura de un arma increíblemente pese a la gran cantidad de disparos nadie más resultó lesionado las policías trabajan para dar con el paradero de los delincuentes quienes finalmente habrían huido con un botín cercano a los 50 millones de pesos y hemos estado analizando cuáles van a ser los pasos a seguir y los efectos de esta aprobación del retiro del 10% de los fondos previsionales estamos ahora en contacto con Fernando Larraín gerente general de la asociación de AFP muchas gracias por su tiempo buenas noches buenas noches Carolina a ver comencemos de inmediato con las posibilidades que van a tener los afiliados del retiro de este 10% de sus AFP si es que esto va a ser promulgado durante la jornada de mañana ¿cuándo podrían entonces ellos acceder al primer pago de los fondos? lo primero Carolina es que es hacer un llamado a que esto todavía no es ley propiamente tal y por lo tanto mañana a las personas que no vayan a las sucursales porque creen que pueden hacer la solicitud el primer llamado es que esto todavía no es ley y por lo tanto se va a promulgar mañana la ley y luego tiene que aparecer en el diario oficial una vez que aparezca en el diario oficial las personas van a poder hacer su solicitud y la ley es muy clara en decir que el primer pago se hace luego de 10 días por lo tanto aquí nosotros para poder responder la pregunta Carolina necesitamos que el gobierno dé claridad respecto de cuándo esto va a estar en el diario oficial y a partir de ahí las personas van a poder hacer su solicitud y a ver pero pensemos en que si esto va a ser promulgado mañana puede aparecer en el diario oficial el sábado podríamos pensar que ya desde el lunes si eso es así entonces a partir de ese momento o el día lunes o el día martes o el miércoles las personas van a poder hacer su solicitud y una vez hecha la solicitud hay un plazo de 10 días en el cual las personas van a poder tener sus ingresos disponibles ya vamos bien a lo práctico ¿cómo se debe hacer o a través de qué se debe hacer esta solicitud? lo primero aquí también Carolina yo quiero hacer un llamado porque esto es una tarea titánica están las administradores fondos de pensión trabajando día y noche y poniendo toda la energía para que este proceso salga bien pero también es importante reconocer que esto se está haciendo en un momento de pandemia por lo tanto aquí hay un llamado a que las personas hagan ojalá todos estos requerimientos de manera digital tenemos que cuidarnos en este momento por lo tanto hay que evitar la aglomeración en los lugares ahora ¿cómo se hace esto? las personas a través de las plataformas de las administradores fondos de pensión van a tener una solicitud en la cual las personas van a poder definir si quieren retirar el 10% de sus ahorros y una vez que dicen por ejemplo que sí pueden elegir si quieren que esto se deposite en una cuenta corriente en algunas por ejemplo en un pago a través de caja o bien a través del pago en la cuenta 2 de la administradora de fondos de pensiones dos cosas ahí uno ¿qué pasa con los pensionados que no necesariamente tienen esta cercanía con la web con las redes? entonces ellos lo pueden hacer a través del call center y están obligadas las AFP a reforzar sus call centers y por otro lado la cuenta 2 muchos no saben lo que es sí efectivamente Carolina las administradores fondos de pensiones ya llevamos semanas reforzando nuestros call centers y van a estar disponibles para poder recibir las solicitudes que tengan todos nuestros afiliados pensionados ojalá que lo puedan hacer desde sus casas pero también aquí quiero ser bien claro esto es algo inédito desde una lógica de sistema de pensiones son 11 millones de personas por lo tanto si hay 11 millones de personas llamando al mismo tiempo va a haber que tener calma porque por mucho por muy reforzado que estén los call centers efectivamente vamos a tener que generar espacio en el cual ojalá aquellas personas que quieran hacer el retiro rápido porque lo necesitan sean los primeros y aquellos que no no lo necesitan de manera urgente tienen un plazo de un año para poder hacerlo lo segundo respecto a la cuenta 2 la cuenta 2 en la administración de fondos de pensión es una especie de cuenta de ahorro que le permite a los afiliados o a las afiliadas poder hacer 24 giros en el año lo que está lo que pidió la normativa es que por defecto se pueda depositar el retiro de fondos en esa cuenta 2 de manera tal de luego hacer el pago correspondiente a través de los distintos mecanismos y canales de pago que puedan haber ahora cuando pensamos en que los adultos mayores son quienes han estado confinados por más tiempo y así todavía van a permanecer puede haber un sistema de permiso o de elevar un permiso en el cual se pueda traspasar la posibilidad de que alguien más haga el trámite pensemos que no se puede conectar a internet que llama y llama al call center y no recibe respuesta yo creo aquí Carolina que tú pones un punto que es muy importante en el siguiente sentido acá al ser mucha gente y van a ser varios miles de millones de pesos vamos a ver fraudes y ya estamos viendo que hay fraudes respecto de esto por lo tanto hay que ir a un llamado de alerta también a la ciudadanía a que las administradores de fondos de pensiones no le van a pedir directamente sus claves ni ninguna de esa información que es confidencial por lo tanto hay que tener cuidado respecto a esa alerta y nosotros tenemos que velar por entregarle los recursos efectivamente a quien sea respecto de los permisos en particular yo creo que aquí hay dos temas hay un primer tema que los permisos que se están entregando hoy día a través de la comisaría virtual son para otros funciones y vamos a tener que se va a tener que analizar la manera en añadir quizás un permiso adicional para aquellas personas que necesiten hacer efectivamente este trámite de manera presencial y ahí hay un llamado al gobierno a quienes están trabajando de forma coordinada y han hecho un esfuerzo por contener esta pandemia para hacer esto de la mejor manera posible y por cierto que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y energía para que los pensionados y pensionadas también puedan hacerlo de buena forma pero aquí las administradores de fondos de pensiones estamos reguladas hay un marco en el cual nos regimos y por lo tanto aquí quien tiene que normar la manera en la cual nosotros hagamos esto tiene que ser la superintendencia de pensiones y quiero ser aquí bien claro porque nosotros también tenemos muchas dudas todavía porque esto recién se aprobó tenemos que terminar ciertas conversaciones para entender bien lo que espera la superintendencia estos procesos y por cierto que este tema de los pensionados es un punto que nos preocupa mucho y ojalá poder tener claridad por parte de la autoridad de cómo hacerlo de la mejor forma posible usted lo decía usted lo decía la superintendencia ya emitió dos oficios entregando las instrucciones o supuestamente la información para que las AFP puedan hacer esto de la manera más diligente posible dentro de esta está entregar la información de manera muy clara y por varias vías distintas a los pensionados ¿cuáles van a ser esas vías para que de forma eficiente pueda llegar lo antes posible a las personas? Este es un proceso que va a ser complejo pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados en la complejidad al revés todos los trabajadores y administradores de fondos de pensión están trabajando día y noche y poniendo toda la energía que tienen para que este proceso sea simple sea ágil y con información adecuada para todos los afiliados y afiliadas incluidos los pensionados van a estar disponibles los canales y plataformas web van a estar disponibles los call centers y también van a estar disponibles ojalá lo más reducido posible porque las personas tenemos que cuidarnos en este momento de la pandemia los mecanismos presenciales por lo tanto aquí el llamado de nuevo es a cuidarnos entre todos a buscar la forma de ayudar también a nuestros propios adultos mayores a poder entregar bien esta información Ahora para ustedes y lo ha repetido varias veces durante la conversación ¿qué es lo más complejo? ¿dónde está el punto clave de lo que no terminan de entender? No, a ver hay varias cosas en la normativa pero solo para poner un ejemplo Carolina las administradores de fondos de pensiones no tenemos las cuentas corrientes de los afiliados y afiliadas porque nosotros estamos en un proceso de generar rentabilidad en los fondos de pensiones y en pagar pensiones no en un retiro de fondo tan masivo como va a ser este por lo tanto creo que hay que dimensionar acá los números van a ser más de 11 millones de personas que van a requerir esto algunos con mucha urgencia y por lo tanto los números en esto son muy grandes y la administradora no tenemos y no nos corresponde tener las cuentas corrientes hoy día entonces hay que hacer varios cruces hay gente que no está bancarizada hay una cantidad de temas operativos en los cuales hay que hacer esto de buena manera y tal como tú Carolina el oficio que envió la superintendencia que en primera instancia lo envió en un marco enorme en consulta porque la ley no se había promulgado nosotros lo recibimos a las 6 de la tarde o más o menos a esa hora y estamos trabajando a toda máquina con los equipos de operaciones con los equipos de inversiones para dar cuenta de ese oficio y respetar todas aquellas cosas que se puedan hacer pero quiero ser bien claro este es un proceso que va a ser complejo van a haber fallas van a haber demoras y nosotros vuelvo a decir asumimos que aquí tenemos un compromiso y toda la energía para poder hacerlo de la mejor forma posible pero las administradoras en estos solos no vamos a poder hacerlo necesitamos otros actores necesitamos la industria financiera por ejemplo al banco estado al propio gobierno a los gobiernos locales a los alcaldes a los parlamentarios de manera tal a los medios de comunicación de manera tal de poder ir entregando la información más adecuada posible a todas las personas que la necesiten muy bien Fernando Larraina aquí estaremos como medio también para poder entregar toda esa información muchas gracias por este tiempo muchas gracias buenas noches buenas noches con el auspicio de BCI seamos diferentes presentamos lo que se sabe como están muy buenas noches ya es jueves y comenzamos a entregarle esta información lo último en ciencia y tecnología relacionado a la pandemia de coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19 vamos con la primera pregunta esto es muy relevante hay un nuevo síntoma de COVID-19 vamos a revisar rápidamente porque esta enfermedad todavía sigue sorprendiendo a los científicos y a las científicas cuáles son los síntomas que conocimos desde un comienzo usted lo sabe vamos a revisar una lista precisa para que usted sepa cuál es el nuevo pero también repasemos los ya conocidos vamos a ver señor director que podemos ver ahí lo estamos viendo entonces tenemos fiebre tenemos la tos seca y también la dificultad para respirar esos eran los iniciales se han sumado varios más dolor de garganta dolor de cabeza dolor muscular también diarrea la anosmia que es la pérdida del olfato la ageusia que es la pérdida del gusto bien ahora una investigación agregó de médicos españoles agregó el síntoma que usted está viendo en pantalla como se llaman los enantemas estos son sarpullidos que salen al interior de la boca como reconocerlos a cuantas personas puede afectar se lo preguntamos a un especialista mire en ellos encontraron seis pacientes cuatro de ellos mujeres que en el interior de su boca tenían un sarpullido que era característico esto se conoce como enantema y eran como una suerte de pintitas rojas en el interior de la boca este nuevo síntoma de la enfermedad COVID ha sido descrito publicado y ha empezado a ser reportado por especialistas en otros lugares alrededor del mundo es muy importante que ponga atención respecto de este nuevo síntoma considerando además que en muchos países que se cree que está controlada esta enfermedad estamos viendo rebrotes y una segunda ola vamos a seguir avanzando con otra de las preguntas y revisamos justamente la que viene a continuación cuánto va a costar la vacuna antes de entrar en eso quiero tomarme un minuto para hacerle una pregunta usted sabe básicamente por qué se llaman vacunas de dónde viene la palabra bien para entenderlo habría que remontarse a finales del siglo XVIII ¿por qué? porque en esa época había un médico inglés que trabajaba en un sector campestre y atendía a muchos pacientes campesinos campesinas justamente de qué de la viruela humana que era la pandemia en ese momento que estaba afectando a Europa de qué se dio cuenta este médico llamado Edward Jenner se dio cuenta que las personas que ordeñaban justamente a las vacas tenían mucho menos sufrían mucho menos de este virus no se contagiaban no se infectaban de la viruela humana ¿cuál fue la relación? la hipótesis que hizo este hombre dijo bien las mujeres que ordeñan las vacas no se enferman porque están expuestas a la viruela pero a la viruela bovina a la viruela de las vacas ¿qué fue lo que hizo entonces para probar su teoría? le inyectó a un niño de 8 años partes de este virus del virus de la viruela bovina y funcionó el niño fue inmunizado contra la viruela y años después a estas inoculaciones se les puso vacuna en honor justamente a Edward Jenner bien volvemos entonces a la pregunta inicial ¿no? ¿cuánto va a costar la vacuna? ¿cuál vacuna? dirá usted efectivamente todavía no hay realmente una vacuna definitiva pero lo que sí hay son candidatos que son muy prometedores por ejemplo podemos ver ahora cuánto va a costar y por eso les queremos comentar porque ya hay algunos ejemplos interesantes respecto de esta vacuna usted lo ve justamente aquí la vacuna de BioNTech con Pfizer se comunicó justamente el día de hoy que ya le vendió 100 millones de dosis a Estados Unidos y se puso un precio tope 20 dólares costaría por dosis la vacuna de BioNTech con Pfizer ¿cuánto es eso? algo así como 15.400 pesos chilenos esta es solamente una dosis ese tratamiento va a ser de dos dosis probablemente por lo que va a ser 40 dólares el tratamiento total estamos también viendo un precio muy distinto el que vemos acá de la vacuna de Oxford con AstraZeneca y esto ponga atención ese precio que usted ve ahí que son 2,8 dólares sería el precio de costo el precio de costo de fabricación todavía no existe una versión oficial reportes de prensa dicen que este sería el precio de la vacuna de Oxford y AstraZeneca lo que sí sabemos de ellos es que ya han dicho que por lo menos durante la pandemia van a vender esta vacuna a precio de costo ¿será este precio finalmente? según Oxford y AstraZeneca en Latinoamérica todavía este precio no habría sido confirmado solamente son reportes de prensa bien avanzamos con otra de las preguntas en esta sección de lo que se sabe vamos a estar revisando ¿por qué los hombres se enferman más? ¿por qué los hombres se enferman más que las mujeres? uno de los países más afectados nos pudo dar esta respuesta hablamos de Italia ustedes se acuerdan que allá durante algunos meses se vivió el epicentro de esta pandemia y murieron muchas personas porque el sistema de salud estaba completamente colapsado aprovechando entonces esa instancia varios científicos estudiaron a más de 10.000 pacientes y vieron que muchos de los pacientes que eran hombres se agravaban más y morían también más excepto aquellos que estaban siendo tratados por cáncer de próstata por lo tanto que tenían un tratamiento hormonal y tenían menos testosterona o se les controlaba la testosterona le preguntamos a un especialista por qué esto es tan importante y escuche bien lo que nos dijo que estos pacientes un porcentaje muy bajo solamente 4 de 5.000 se infectaron y ninguno murió por COVID por lo que se postula eventualmente que una castración química que es reversible podría ser un eventual tratamiento junto a un antiviral para el coronavirus bien seguimos avanzando y por favor ponga mucha atención vamos con la pregunta que viene esta interrogante es crucial ¿se puede detectar COVID con el aliento? para muchos la respuesta sería ojalá porque hoy día la manera oficial para detectarlo es a través de PCR este examen que requiere una muestra y que hasta ahora se saca con esta tórula esta tórula que se introduce por la vía aérea por la nariz lo interesante de esta noticia es que en Francia en la ciudad de Lyon varios científicos están probando una tecnología ponga mucha atención justamente con esas imágenes es una máquina que se llama Breathalizer y que utilizan justamente los pacientes tienen que exhalar tienen que tirar básicamente el aliento y lo que hace esta máquina es detectar rastros de la enfermedad y esto se demora segundos es casi inmediato sin duda es un gran avance que han descrito los científicos en Francia escuchen con este tipo de prueba rápida tendremos los resultados de inmediato y luego podremos trasladar al paciente al área correcta del hospital el segundo beneficio es que como ahora tenemos algunos tratamientos efectivos más rápido podemos diagnosticar más rápido también podemos llevar a cabo el tratamiento en BCI nos conectamos para que actives tu billetera digital descarga la app de Google Pay Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj ha quedado muy claro ya 7 meses del comienzo de esta pandemia que una de las maneras más peligrosas o donde se puede generar esta transmisión es a través de las micro gotículas que uno genera cuando habla cuando estornuda cuando tose por eso hay que tener mucho cuidado con las superficies de contacto siempre hay que lavarse mucho las manos y con esa introducción vamos entonces a la siguiente pregunta porque tiene que ver justamente con algo que tocamos mucho ¿existe algún riesgo al momento de pagar? puede ser con efectivo puede ser de manera presencial de manera física vamos a mostrarles una nota muy interesante porque la tecnología nos podría dar una solución muy relevante con esto me despido muchas gracias nos cuidamos en la micro evitamos tocar los ascensores desinfectamos las bolsas y también las manillas no descuidamos los zapatos porque claro el virus sigue circulando y es mejor extremar las precauciones el SARS coronavirus 2 tiene una supervivencia en gotitas de algunos minutos en cartón con papel puede durar hasta un día sin embargo en superficies como plástico vidrio o metal puede durar dos días o incluso un poco más las superficies de contacto representan un peligro y ¿qué pasa con el dinero? el 60% de los chilenos y las chilenas sigue pagando en efectivo las transacciones físicas también representan un riesgo en tiempos de pandemia la idea la idea es que usted no salga de la casa pero si tiene que salir a comprar ojalá que pueda hacerlo pagando sin contacto y para eso hay nuevas tecnologías ¿cierto José Miguel? así Daniel y eso es lo importante hoy día te voy a explicar cómo funcionan las nuevas tecnologías sobre todo a través de las billeteras digitales desde el celular y desde el reloj vamos a ver cómo funciona vamos a ver pagar sin la necesidad de andar con la billetera eso es lo que ofrece Google Pay utilizando tecnologías de transferencia de datos lo único que hay que hacer es enrolar las credenciales de pago en el teléfono una vez que uno tiene eso lo único que tiene que hacer al momento de querer realizar la compra es desbloquear el celular acercarlo a una terminal de Transbank y realizar el pago y solamente tengo que ponerlo encima ¿ves? y ahí sale la tarjeta de hecho y ahí sale la tarjeta opción disponible en casi todos los comercios de Chile nuestro país lidera la adopción de este tipo de tecnología en parte gracias a la masificación de estas máquinas de pago y cada vez son más las tecnologías de los teléfonos que tienen incorporado el NFC ¿te fijas? por lo tanto yo me atrevería a decir que de aquí los próximos cuatro cinco años un porcentaje mayor al 60 70% de los smartphones van a estar en condiciones de poder utilizar esta tecnología para pagar en los comercios pero esto va mucho más allá de los teléfonos hoy día en Chile se puede pagar con otros dispositivos bandas deportivas y también relojes uno básicamente tiene que enrolar y al momento de enrolar uno elige la sección tarjeta de crédito y ahí uno viene y acerca el POS y ahí sale la compra no sabía que existían las pulseras electrónicas digamos y mi reacción fue fabulosa porque no hay contacto ya no sirven solo para ver la hora estos relojes inteligentes son ideales para hacer deporte y además permiten pagar en cualquier comercio lo más importante es que la información de su tarjeta de crédito no está en el reloj es solamente un código cada transacción es única y tú puedes acceder a tu monedero en el reloj a través de una clave que tú creas es un PIN PASS igual que el código del RATMAN y lo puedes ocupar durante un día las veces que tú quieras para pagar pero si te sacas el reloj se desconecta y te pide de nuevo tu PIN PASS y en el caso del pago con la billetera electrónica de Google ¿es lo mismo? y además para poder pagar con un dispositivo que yo me encuentre en la calle por ejemplo tengo necesariamente que desbloquearlo para poder realizar el pago es parte de los beneficios de la tokenización estrategia de protección de datos para diferentes ecosistemas de pago tecnología que va a seguir creciendo en nuestro país les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años revisamos otras informaciones un sargento encargado de la enfermería del regimiento de Colina está siendo investigado por el presunto abuso sexual de una soldado de 20 años que está haciendo el servicio militar en reportaje 24 descubrimos además que habría otras dos denunciantes de acoso Verónica Moscoso y Jimena González tienen detalles Hola Sargento hola ¿cómo estás? con Benchera González de TVN estamos en una investigación donde se la puso de violar a una persona en el regimiento de Colina ya veremos lo que nos dice Álvaro Vázquez el sargento segundo de la unidad arsenal de guerra del regimiento de Colina quien está siendo investigado por abuso y acoso sexual a tres soldados que están haciendo su servicio militar él se encontraba de servicio ese día era quien debía haber velado por el cuidado de los soldados que estaban internos en la enfermería durante ese día o esa noche específicamente la madre de una de las víctimas accedió a dar su testimonio porque quiere justicia y que ninguna otra persona sufra la pesadilla que vivieron la madrugada del 17 de junio yo me siento mal y aparte por un lado yo también me siento mal porque yo la conseguí irse al servicio militar entonces a mí también me hicieron un daño psicológico yo como mamá también estoy daña psicológicamente no solamente mi hija esta madre se enteró porque recibió la llamada de un coronel se le vino el mundo encima cuando le pidieron que fuera al regimiento de inmediato porque su hija había sido abusada por un sargento que estaba encargado de la enfermería mando un vehículo también para que la vaya a buscar y cosas que ella pueda ver en persona a su hija para ver el estado porque uno como padre o madre en este caso se preocupa de sus hijos la vi mal la vi mal la vi en shock con una carita de pena que se me partió el alma la abracé pero ella a mí no me contó nada no yo creo que por vergüenza por miedo no sé a mi reacción no me contó absolutamente nada yo todo lo sé por relato de la capitán pero hay un detalle el sargento segundo además de ser el enfermero de la unidad también era el encargado de suministrar los medicamentos a los soldados de acuerdo al relato de la hija de paola la noche en que ocurrieron los hechos le dio un calmante y cuando ella estaba acostada entró a su pieza abusando de su superioridad y ahí el tipo le dijo te vas a tener que quedar internada y ahí le dijo vuelve a buscar tus cosas tu pijama tus cosas tus cosas personales para que te quede internada de enfermería y ahí ella se bañó en la enfermería se fue a acostar y creo que ahí después el tipo se acercó a ella a hacerle todo el abuso sexual tuvimos acceso a la declaración de la joven el relato es escalofriante se acercó a ella como a darle un beso y ella se rehusó lo rechazó y ahí donde este tipo la toma de las dos manos la sujeta de las dos manos le baja los pantalones le introduce los dedos aparte que la besó por todos lados le hizo sexo oral pero eso no fue todo según declaró la joven él siguió insistiendo yo me levanté y dije quiero ir al baño y me dice vamos mejor a la otra pieza porque no hay nadie y le dije quiero ir al baño se quedó parado mirándome y me fui me quedé en el baño un buen rato y fui donde una compañera que estaba en la pieza continua porque tenía miedo y dormí con ella toda la noche según consta en su declaración en la mañana se armó de valor y decidió denunciarlo cuando desperté fui al baño para ducharme porque me sentía sucia y llevé mi celular y decidí llamar a mi cabo Lea y le dije lo que pasó en la noche no sabía cómo explicarle tenía miedo me dijo estas cosas se deben informar y que debía contarle a mi capitán en ese momento tenía miedo a la reacción porque pensé que no me creerían de ahí comenzó una investigación al interior del regimiento y en forma simultánea le dispuse a la capitán comandante de la compañía que acompañara a los soldados a dejar la denuncia a la PDI en forma paralela como les mencionaba se activan los protocolos que tiene el interior del ejército ante estos casos prácticamente igual el ejército lo está tomando como abuso sexual pero no es abuso sexual es violación Paula tenía tanta rabia que lo funó en las redes sociales ahí se enteró que este hombre de 42 años tenía más denuncias en su contra el noé de los trigos muy limpio esto no lo ha hecho por primera vez lo ha hecho otras veces cuando habló mi hija salieron dos niñas más que fueron acosadas por este tipo reunimos a todas las mujeres para ver si había algún hecho anterior y efectivamente entre los soldados aparecieron dos soldados más que hicieron presente que hubo situaciones que fueron bastante incómodas para ellas justamente con el mismo sargento por ende se le tomó de la declaración a esas dos soldados y se incorporaron dentro de todo el paquete de antecedentes que fue enviado en este caso a la fiscalía y a la PDI como antecedentes anteriores del sargento telefónicamente contactamos al padre de una de las niñas nos contó que no una sino en varias oportunidades su hija fue acosada pero afortunadamente supo manejar la situación también es cierto que dentro del ejército hay un temor porque hay mucha gente que puede estar postulando a quedar dentro del ejército entonces tienen temor de que por declarar puedan ser afectados pero habían antecedentes previos en noviembre del 2019 este sargento segundo interpuso una denuncia en la PDI porque en las redes sociales se publicaron fotos donde él aparecía con uniforme mostrando sus genitales a pesar de eso siguió en el regimiento esos antecedentes al igual como este año fueron puestos a disposición de la unidad a la cual pertenece y la unidad a la cual pertenece colocó los antecedentes a la fiscalía desconozco cuál habrá sido los resultados de ese proceso judicial o investigación pero ahora aclaran que ante el tenor de esta denuncia fue separado inmediatamente de sus funciones entiendo que administrativamente porque como no puede no puede dejar desvincularse de un minuto a otro él fue separado del ejército momentáneamente fue asignado a otra unidad militar pero en este momento se encuentra separado del ejército yo creo que él lo tiene que haber expulsado y sin ningún ningún beneficio porque estar con licencia igual están pagando un sueldo entonces yo lo encuentro como injusto aclaran que no ha sido desvinculado totalmente porque presentó una licencia médica llegamos a su casa a buscarlo su mujer nos dijo que hace un año se había separado él no vive acá conmigo nosotros tenemos antecedentes estamos en una investigación donde se le acusa de violación bueno yo lo sé por las redes sociales pero algunos antecedentes que yo te pueda otorgar bueno fue una de las razones por las que yo me separé eso te puedo decir pero no nada no tengo idea de él hace más de un año lo buscamos en la academia de karate donde imparte clases a niños y adolescentes estaba cerrada finalmente vimos con él estamos en una investigación donde se le acusa de violar a una persona en el regimiento de Colina una al señorita lo voy a decir su nombre porque usted ya debe saber porque es una investigación que ya está impuso en la PDI hace una investigación por abuso que dice no puede decir nada más pero ¿cómo no me puede decir nada más? no usted es un sargento de una institución violó una menuda pasada una niña de 20 años no pues es lo que dice la PDI ahí dice abuso no violación no es lo mismo abuso que violación y es lo que dice la ¿qué es para usted una violación? no tengo tiempo por culpa gracias él desconoce el hecho él desconoce el hecho él dice que efectivamente durante la noche pasó una ronda por las habitaciones donde estaban los soldados pero él desconoce completamente lo sucedido y lo informó por la soldada ya y también desconoce los mensajes de whatsapp que le hizo y todo en los próximos días el sargento Álvaro Vázquez debiera ser formalizado Paula espera que el presunto abusador de su hija pague por lo que hizo yo ya no puedo hacer nada porque ya pasó pero por lo menos que este tipo tenga el castigo que tiene que ser pues tiene que irse preso como lo dije anteriormente a mí no me sirve que le den solamente la baja porque igual va a andar en las calles igual va a seguir haciendo de las suyas con otras niñas ya que se trata de una investigación en curso no es posible entregar mayores antecedentes las soldados siguen el ejército con tratamiento psiquiátrico y psicológico intentando recuperarse de este trauma su sueño es entrar a la escuela de suboficiales espera que esta denuncia no frustre sus sueños por ende nuestra misión como institución es apoyarla respaldarla y protegerla el ejército del 2018 sacó un instructivo con protocolos claros y definidos para abordar los casos de abusos sexuales al interior de los regimientos el llamado que hicieron es a no quedarse callados y denunciar para que opere la justicia y las víctimas tengan toda la protección necesaria crece la posibilidad de que las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 se jueguen en Europa hoy el ministro de salud Enrique París dijo que era una posibilidad mientras en la NFP están preparando los protocolos atención con la siguiente nota A la cancha entonces Brasil y Argentina Señores se nos viene Colombia Chile Es probable me informa la ministra del deporte que estos partidos se realicen en otro continente Dejo de ser un simple rumor la Comebol ya lo estudia y la idea de jugar las clasificatorias sudamericanas en Europa va tomando fuerza la situación sanitaria de Chile y del continente está dando paso a meditar soluciones de este tipo Lo más probable es que esto se analice en su mérito cuando nos acerquemos a la fecha pero hay indicios de que muy probablemente estos partidos se realicen en otro continente es decir fuera de Chile El ministro de salud este jueves en el balance habitual ratifica que hay indicios para que esta idea que parecía descabellada se vaya concretando y tomando vuelo en la NFP están al tanto La opción de jugar las clasificatorias en Europa a mi juicio están basadas en el supuesto escenario con relación a la evolución de la situación en nuestro continente Gol de River Gol de River River se consagra ante Boca Para la conmebol la final de la Copa Libertadores en Madrid entre River Plate y Boca Juniors fue todo un éxito en 2018 ese sería un gran aliciente para pensar seriamente en la idea de llevar las clasificatorias al viejo continente si es que esto se hace realidad las diferentes confederaciones sudamericanas ya están pensando los protocolos Deberíamos organizar cada selección debería organizar un charter particular el procedimiento especial para el manejo de la carga y el equipaje principalmente al ingresarlo al país en cuestión Es una idea que no se descarte y desde el luque tampoco lo hacen el calendario se aprieta de cara a Qatar 2022 las fechas no sobran por eso urge comenzar las clasificatorias ya sea en Sudamérica o en Europa si es en otro continente hay que tener claros los protocolos sanitarios Podríamos ver qué pasa con las políticas y los protocolos relacionados a la cuarentena cuando uno ingresa al país que nos va a recibir esos temas y otros más no son menores para lo que se está hablando Se habla que en cada fecha se jugarán tres partidos para agilizar el calendario sería algo inédito pero la Comebol tiene claro que no puede atrasar aún más su programación estamos de regreso con el capítulo de Alexis Sánchez en esta teleserie la incertidumbre respecto a su futuro pero hoy con un día muy importante podría ser relevante ya el Inter de Milán su dirigencia confirmando públicamente que iniciaron las negociaciones con el Manchester United del club dueño del pase del Tocopillano ¿se acuerdan cómo hablábamos? después del confinamiento tan importante que era terminar de buena manera la temporada lo está haciendo Alexis Sánchez e incluso en Italia hablan de un Inter con chilenos Alexis y Arturo Vidal Nota Qué bien juega Sánchez Qué bien juega Sánchez Algunos se enojan porque yo lo elogio discúlpenme pero me parece que es un jugador extraordinario Siete asistencias y dos goles tras el receso titular en los últimos cinco partidos Alexis lidera las estadísticas y es la predilección de Antonio Conte que es capaz de dejar a Lautaro en la banca Lautaro al banco se ha ganado la titularidad Alexis es también el favorito de los hinchas y de la prensa pero su contrato de préstamo dice que el próximo 5 de agosto será su último día como jugador lombardo justamente después de disputar los octavos de final ante el Getafe por la Europa League es decir no podrá estar en la fase final que se disputará en Alemania pero el Inter iría por más sobre todo ante la pregunta Lautaro Lautaro qué novedad tenemos ahora última hora sobre Lautaro y el Barça la novedad es que se ha enfriado el traspaso de Lautaro al Barcelona pero el cuadro culeno baja a los brazos por eso el Inter quiere asegurar el ataque interista con otro jugador de categoría que haga dupla con el belga Romelu Lukaku y ese es Alexis Sánchez comenzamos contactos con el United en estos días para extender la posible estadía con nosotros incluso después del partido de eliminación con Getafe El gerente deportivo del Inter deja en claro que el tocopillano es la prioridad para tratar de ganar de una vez por todas el calcho y pelear el título de la Champions y para esos objetivos quieren que Alexis Sánchez sea protagonista la próxima temporada Inter quiere renovar el préstamo lo mejor que puede hacer te digo Estamos de regreso para hablar ahora de Universidad de Chile porque Azul Azul confirmó que José Luis Navarrete deja de ser el presidente asumirá en su reemplazo Cristian Auberg que estaba como director bueno Navarrete estuvo un año y cuatro meses en la U en ese tiempo vivió complejos momentos deportivos y económicos además de la salida de Johnny Herrera y esto podría ojo provocar un cambio en las elecciones de la ANFP nota a continuación Este directorio vamos a seguir trabajando por engrandecer el tú por engrandecer el tú Así comenzaba José Luis Navarrete su periodo oficial como presidente de Azul Azul 494 días al mando donde pasó prácticamente de todo No tienen ningún proyecto nunca han tenido proyectos siempre han sido lo mismo En su periodo como Timonel tuvo que lidiar con los problemas los que se multiplicaron en lo económico y deportivo Voy a hacerme cargo de mis errores Me siento con la capacidad de entregar todas las herramientas que hemos adquirido en este tiempo En lo deportivo el primer damnificado fue Alfredo Arias que dejó el club por malos resultados en su reemplazo llegó Caputo pero los dramas no terminarían ahí Queda torneo pero nosotros tenemos que darnos cuenta que nos pasa y tenemos que buscar ganar Durante su gestión el equipo no encontró el camino solo el término anticipado del torneo le dio un respiro a él y a la institución El término anticipado del campeonato es un día triste para fútbol ese Y nada muy feliz porque terminé jugando La salida de Herrera el jugador más ganador del club también lo marcó La relación directiva y arquero se hizo insostenible Hacemos un montón que me querían echar hace mucho rato que me querían echar hace mucho rato Para ojalá terminar con un club muy cerca a la línea cero Las finanzas del club también fueron una constante piedra en el zapato Con el almando se decidió por cortar el suministro del champú Los menú pasaron de 5 a 3 y no hubo más tortas de cumpleaños Todo para lograr la estabilidad económica Con el anuncio de su salida será Christian Aubert el que tome la aposta Eso sí antes debe dejar el directorio de Santiago 2023 Por engrandecer esto En un periodo cercano al año y cuatro meses José Luis Navarrete vivió líos con referentes recortes económicos y un descenso impedido solo por secretaría Claro bueno porque yo decía puede provocar estos cambios en las elecciones de la NFB Universidad de Chile que ha mostrado públicamente su apoyo a la candidatura de Pablo Milad pero Aubert es muy cercano a quienes lideran hoy la campaña de Lorenzo Antillo ¿Qué va a pasar con la U? ¿Se da vuelta o no? Hemos visto estas vueltas de Garnero y Voltereta en el último segundo en la urna en elecciones de la NFB así que no nos extrañemos Me despido Carola continúas con la información acá en 24 Central Buenas noches Gracias Gustavo y esta noche en unos minutos después de 24 horas central comienza Maestros del Engaño es un nuevo programa periodístico que deja al descubierto los falsos profesionales que dañan y estafan para lucrar hoy vamos a revelar el caso de un chileno reincidente que fue capaz de oficiar como médico en Chile pero no solamente en nuestro país también en Inglaterra que actualmente lidera centros de salud en Santiago y también en regiones ¿estamos en riesgo esos pacientes? Mire el adelanto Maestros del Engaño a todos nos puede tocar Estos son los medicamentos que recetaba y estas las tarjetas con que se presentaba ante sus pacientes Me veía mis exámenes y él me decía este examen está mal pero no en ningún momento yo dudé de que él fuera médico ¿Le es doctor? Doctor Omar de Cerrado No lo he visto así no sé si estará ahí Atender a una persona que se sabe que está muriendo Miente de su vida lo que hace al punto que se lo cree y engaña al resto de la gente Yo soy el cliente especial ¿Y dónde estudio? En Concepción Es tremendamente hábil Tiene un discurso muy creíble increíble Estimados vecinos y vecinas de la comuna de Chillán Viejo Les habla Omar de Cerra empresario ¿Alguna situación especial le dejaron? No, no, es todo trabajo No, 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 es trabajo En el fondo Es de esas típicas personas que te está clavando el puñal por la espalda Nosotros como fundación es un placer y un gusto estar colaborando con esta iniciativa tendremos reuniones importantes con autoridades que dicen nuestro compromiso ¿Quién lo manda? ¿Usted tiene una clínica abierta en este momento? Aquí hay gente que está aquí haciendo ilegalmente eso es un delito Estamos en la calle Estamos en la calle Pero no, no Estoy en la calle 24horas.cl Presté mucha atención porque luego que el presidente Piñera anunciara que va a promulgar la reforma para el retiro del 10% de los fondos de pensiones queda solo un paso para que pueda entrar en vigor esta ley Es ahora entonces donde muchos afiliados se preguntan ¿Dónde, cuándo van a poder retirar el dinero? En 24Data encontrará todos los detalles sobre cuánto dinero tienen los chilenos y chilenas en sus fondos Recuerde ingresar a 24horas.cl y revisar todos los detalles Estamos terminando las noticias Le damos las gracias por estar junto a nosotros La invitación es que no se despegue de nuestra sintonía Hoy tenemos un gran debut Maestros del Engaño Nuevo programa periodístico que deja al descubierto a falsos profesionales y sus peligrosas estafas No se lo pierdan A continuación Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!